En la Liga Dominicana de Verano de Novatos, recta alta rola por el medio, Valchor Stop, Alcides con un jugadón. De grandes ligas señores, ese guante tremendo y un brazo espectacular, que jugada de las mejores que me han tocado ver en Liga Mexicana, tenía que ser un guante como este. Y esta, de frente va la línea y también la de Goyo. Se acaba la cuarta entrada, Emanuel Ramírez, cuando menos una soda y un hot dog para Alcides Escobar. Lanzamiento hacia el plato, línea, la pelota de Hit la mete entre dos. Y aquí va a romper el celofán, corriendo de primera a segunda, Amaral con doblete productor, los toros se van al frente, una carrera por cero. Lanzamiento, línea, por arriba del campo corto, la bola va a seguir de Hit, hacia el lado izquierdo, no para Amaral en tercera, mira el tío, es lento y se barre con la mano en el home. Ahí anota Po Amaral, gran corrido de bases para el señor Po Amaral. Y así cae la carrera número dos y los toros siguen aumentando su ventaja en el juego de pelota. Dos a cero. Rola, tercera base, Amador la desvía con el guante. Anotó Rondón, Kirli, lee muy bien el batazo y llegó a la primera base, Imperio a tercera. Vaya, vaya batazo, era difícil. Rola por segunda de peluche para un doble play, la perdió el hombre en segunda, pero recupera a Juan Pérez Escobar, reacción rápida, doble play. Cuatro, seis, tres, dos outs, consigue con un bateador, le desma y evita más daño, los toros anotan una más. Y de muy pocos boletos, otro chocolate y es el A-27, Amargo. Para Eric Filia el chocolate que liquida el juego. Los toros blanquean a los aceleros y le ganan la serie. Dos triunfos a uno. Ahora los toros han ganado cuatro juegos ante el equipo de Monclova y siguen comandando una serie anual que tendrá todavía tres encuentros más aquí en el Chevron al final del presente mes de julio.